Churiño Lindo Muchachita linda, de los ayuadones Muchacha bonita, de los ayuadones Yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo juramento, voy a quedar en paz Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Muchacha bonita, de los ayuadones Muchacha bonita, de los ayuadones Muchacha bonita, mi compadre Carlos Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo juramento, mi compadre Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone Y yo te voy ahora, que no se compone